¡Hoy na' más! ¡Esa para los Bébiles González, de Aya de Goyagualco! ¡Eso! ¡Esa para Radio Taxi, de Aya de Goyagualco! ¡Hoy na' más! Era feliz su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio Tenía lo muy poco de mal genio, ella se quejaba de que nunca fue tierno Desde hace ya, más de tres años, recibe cartas de un extraño Cartas llenas de poesía, que le han devuelto la alegría De quien te escribía canciones, dime vida quién era Y te mandaba flores, de primavera Con la mona recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violetas ¡Esa para la foto de Gutiérrez Zamora! A cada tarde al golpe de su esposo, casado del trabajo, baila, mira de reojo No dice nada porque no sabe todo, ella es feliz así de cualquier modo Porque él es quien, escribe versos, él es su amante, su amor no secreto Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego se calla De quien te escribía canciones, dime vida quién era Y te mandaba flores, de primavera Con la mona recibía, como siempre sin tarjeta Te mandaba aquí un ramito de violetas Esa para la amiga Lucía y Felipe para que se la baile Esa para los de Champolco